Mexicanos Marcelo Ebrard genera polémica al interior de Morena. Y esto porque lanzó tremendo comentario. Quiere que se esclarezcan las cuentas de lo que se está gastando en las campañas de cada uno de los aspirantes presidenciales. Sobre todo puso sus ojos en dos personajes, Adán y Claudia. Los eventos de estos dos políticos, por supuesto que no cuestan un peso. Son eventos que mueven multitudes de personas. Tan solo el último evento de Claudia Sheinbaum reunió a más de 70 mil personas en el Estado de México. Supuesto que esto molesta a Marcelo Ebrard. Morena debe transparentar todo lo que están gastando los candidatos y además establecer el tope de campaña. De lo contrario, están violando de manera muy clara el acuerdo de hacer campañas austeras. Al único que veo en una campaña bastante austera no es a Marcelo Ebrard, es a Gerardo Fernández Noroña.